Así es, así es, ha llegado por fin el versus que hace mucho tiempo que deben subirse el versus para ver quién se corona como el mejor X-Men de paga actualmente Tenemos a Gambit y tenemos a Weapon Hex, la verdad los dos bastante pero bastante parejos y obviamente quiero enviarle un gran saludo a Mateo Gracias carnal por prestarnos la cuenta, por dejarnos lo más parejo posible a estos dos personajes nuevamente Que por cierto, aprovecho para decirles que ya hicimos una comparación, un versus entre Tier 3, entre Sharon Rogers y el Capitán América Si aún no lo han visto les va a estar apareciendo el video ahorita mismo en pantalla para que vayan a verlo Y también comentarles que cuando estén viendo este video lo más seguro es que esté de vacaciones Entonces voy a estar muy, muy inactivo en el canal, más de lo normal, un poco más a la vuelta voy a seguir así de inactivo Bueno entonces, pues bueno, invitarlos a que vean el video hasta el final Y pues también recordarles que tienen la review tanto en Tier 1 y en Tier 2 de Weapon Hex y de Gambit También los pueden ir a ver, voy a ver si se los dejo al final del video aunque sea la review en Tier 2 Para que puedan verlo más a detalle, más a fondo, el tema de habilidades, el tema de qué opino de cada personaje Y pues bueno, hoy ha llegado el momento del versus La verdad es que este sí me lo pedían bastante Ya que los dos X-Men son muy buenos Solamente que van a notar a lo largo del video una gran diferencia, una gran diferencia entre los dos Y vaya que sí, tienen una gran diferencia tanto Gambit como Weapon Hex Puedes saber exactamente que uno está hecho para una cosa y uno está hecho para otra cosa Simplemente para no adelantarles todo el video, pues para que valga la pena que lo vean Vamos a hablar en puro, en puro álgebra 360, 480, yo no lo descargo porque ya no lo tengo Y pues bueno, como pueden ver Tier 2 Weapon Hex llegó contra Odín ¿Se lo pasará? ¿No se lo pasará? Pues ahorita lo vamos a comprobar La verdad, cosas a destacar de Weapon Hex La primera, el iframe increíble que tienes, la verdad es que es bastante excelente el iframe La segunda que tienes, la recuperación, es una... es que no saben cuánto ayuda una recuperación constante en este juego Y la tercera, y yo creo que es la más importante, tiene control mental Es que el control mental literalmente te da la pauta para poder acabar con todos tus enemigos Y la verdad es que, uh, 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 está súper chido Y ahora, una cosa que esto posiblemente me venga muy, muy arriba También tiene reducción de defensas, como pueden ver Es si tiene penetración de barreras invencible e inmune a todo el daño La verdad, no recuerdo Eh, puede ser que sí lo tenga No me acuerdo Pero si no tiene, eso le podría faltar Weapon Hex Ya pueden ver el video completo a detalle Y sabremos si tiene, la verdad es que no me acuerdo Y pues bueno, Weapon Hex, 1 minuto 32 para vencer a Odín La verdad es que bastante buen tiempo para estar solita y con su liderazgo bastante pedorro Y pues bueno, de otro lado tenemos a Gambit Gambit, pues pueden ver, eh, ahorita van a ver, ¿no? Yo cuando estaba haciendo la review dije, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Pero qué es esto? Yo no me acordaba que Gambit no se protegía para nada O sea, la única habilidad que protege a Gambit es la 1 y la... digo, la 5 y la 3 De ahí en fuera queda totalmente expuesto No tenemos ningún tipo de escudo, ni de invencible, ni de nada O sea, nada, de verdad Yo no recordaba esto Ahora sí que lo único que tiene muy bueno es la habilidad número 5 Es bastante bestial Y la 3 pues te protege un poco Pero... Buah, eh, vaya caguabongazo que me llevé Al recordar que Gambit la verdad es que no se protege Y ahorita van a ver Pero... Todo va de la mano No tiene mucha defensa Pero vaya el daño tan bestial que ocasiona Y aparte de que Gambit sí tiene la habilidad de perforar con el efecto inmune Todo el daño invencible Con la habilidad número 5 Aparte de que la habilidad número 5 nos puede movernos Y pues sí, Gambit no se pasó a Odin ¡Pum! También si se fijaron El video ahora está en pantalla completa Porque varios me dejaron en el último versus Que no les gustaba la pantalla chiquita Bueno, se los dejé aquí en pantalla completa Y pues bueno, estamos ahora en la prueba de Thanos Vamos a ver si Weapon Hex puede vencer a Thanos Ya saben que Thanos Es... Yo diría que es más fácil que Odin Pero se mueve mucho más ¡Uy! Estuvo a punto de morir Se mueve mucho más Que Odin O sea que este güey te desaparece Te salta en la cabezota Es bastante más complicado Que el personaje en juego automático pueda ganarle Pero ahí vamos, ahí vamos Ya vamos a la mitad de la vida casi ya Exactamente a la mitad de la vida La verdad Weapon Hex Tiene muy buena defensa Aguanta muy bien los golpes Aparte de que ya les digo Que la recuperación Y el control mental Y la reducción de defensas Es que hacen un gran paro Es que nomás vean, eh Vean como de repente Se empieza a recuperar A recuperar Y el daño es constante El daño es constante De Weapon Hex Ella sigue haciendo daño A su ritmo Y la verdad es que Es una chulada A mi me gusta mucho Weapon Hex Lamentablemente su liderazgo No es muy bueno Pero bueno Ahora es el turno de Gambit Y nuevamente vean Lo que va a pasar aquí Vean, no tiene defensa Gambit Las habilidades Las habilidades para protección La verdad es que son bastante feas Y pues sí Como no tenemos Más que muy poco iframe Es la desventaja Del buen Gambit ¿Sabes? O sea Pobrecillo Ahora Empieza lo interesante Vean nada más Las reviews De los jefes mundiales Porque Se van a llevar Más de uno una sorpresa Yo me la llevé Al momento de jugarla Miren Weapon Hex Tiene con la habilidad Número 3 Acumulación del daño Eso se me olvidó Mencionarles hace rato Pero es cierto Weapon Hex Con la habilidad Número 3 Acumula el daño Y aún así Aunque acumula el daño Jugando en la fase 14 Del enano negro Potenciado con el liderazgo De la bruja Escardata Que no es cualquier cosa Es de los mejores liderazgos Del juego Vean el daño que hace Posiblemente el fuerte De Weapon Hex No es hacer un daño Muy bestial Aunque la primera vez Que la probé Se me hizo que tenía Muy buen daño Posiblemente Si tenga muy buen daño Comparado con varios personajes Detonantes Inclusive Weapon Hex Es superior Pero Va a su ritmo Si se fijan Va un Va Yo digo que está haciendo Un daño bueno Un daño bueno No es tampoco Un plan aquí Que venga Y tenga un chetamiento Rotamiento Pero es un daño bueno Es un daño constante Aparte de que Pues bueno Tanto la acumulación De daño Como la recuperación Y el control mental Que tiene En Weapon Hex Hacen de un personaje Super 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 completo Super Fácil De utilizar Bastante Como podría decir Bastante Ergonómico O sea Cualquier persona Puede jugar con ella Es totalmente sencillo Mientras usas el control mental Y la habilidad Número 3 Para estar acumulando El daño La verdad es que Solita Hace toda la chamba Pero hace un daño Como pueden ver Un daño Bueno Hace buen daño Hace buen daño No voy a decir que hace poco Pero hace buen daño Para hacer una fase 14 Sin Strikers La verdad Está rifada Y me van a decir Pues bueno Y entonces Que más puede pasar Con Con Gambit O que Que Tranquilo 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 Te recomiendo que termines De ver la review Para que sepas Si me puedo pasar El jefe mundial Con Weapon Hex O no Es que Tiene su dificultad Sabes Porque en cualquier momento Te descuidas Y te mandan a tomar Por Kletus Aquí tuve que cambiar Al personaje Obviamente Esa explosión Mata a cualquiera Entonces era necesario Cambiarla Pero pues bueno Aquí la brujita Simplemente no va a hacer nada Otra cosa buena Que tiene Weapon Hex Es que la pelotita Le pega a los enemigos Aparte de que te recupera Entonces es algo Un dato curioso Por si no lo sabías Y pues bueno Ya estamos llegando A la vida Número 6 Del enano La verdad Si se está tardando Yo admito Que si se está tardando Hace buen daño Digo Sin strikers Hace buen daño Y sin potenciador De tier 2 Hace buen daño Pero es un daño Bastante lento Lento comparado Con otros personajes Pero ya les digo Pero ya les digo Vean la vida De Weapon Hex Está literalmente Intacta Y pues la verdad Yo la recomiendo Mucho A mi me gusta Bastante Lástima que Liderazgo De Weapon Hex Creo que es Reducción de mermas O algo así Control de masas Algo así La verdad El liderazgo Está para el perro Está horrible Pero pues vean Lenta pero segura Vamos a describir A Weapon Hex Que es lenta pero segura Ahí está Lenta pero segura ¿Sabes? ¿Por qué? Porque pues mira Le metes el control mental Luego usas la habilidad 3 Para acumular el daño Cuando te estén pegando Y luego usas otra vez La habilidad número 5 Para que descargue totalmente El poder en el rayazo Y si se activa el obelisco Pues obviamente Vas a hacer un daño mayor Y si no se activa Pues bueno No se activa y punto ¿Sabes? Pero vean Ella es lenta pero segura Bonita ya en la última vida Ya la verdad Se nos está a punto De acabar el tiempo Pero ahí va Lenta pero sin prisa Y la verdad También es rápida Hay personajes Que al momento De que se mueven Son muy lentos Weapon Hex es rápida Ahí miren Me empecé a locar Porque dije No puede ser Que me esté tardando tanto ¿Sabes? Empecé a locar un poco Y pues bueno Ya decidí Acabar al enano Una vez por todas Y bueno Un minuto 26 Nos sobró Hicimos como 4 minutos 22 Por ahí 24 No sé la verdad El que sepa Que lo deje en los comentarios Y bueno Ahora vean La diferencia Del personaje Posiblemente Gambit La verdad Tiene mejor liderazgo Que Weapon Hex Me gusta mucho Pero vean El daño Que hace Recuerden Fase 14 Tiene el mismo liderazgo Aquí Bueno Te da todos los ataques Pero también es el 45% De aumento de daño Vean el daño Que está ocasionando Pero también vean El daño Que te hacen a ti Si empiezas a jugar Un poco a lo loco Un poco atrevidamente Es que de verdad Gambit no tiene nada De defensa Dos habilidades Con iframe Creo que no tiene Invencible Según yo No tiene Invencible Entonces es bastante triste Pero bueno Se trata de compensar Con el daño Que hace un daño bestial La verdad Para que mentirles Hace muy buen daño La verdad Chequense nada más 4 minutos 23 Gambit ya está A punto de salir Nuevamente Lo tuve que cambiar Si no me lo iban a matar Tengo 715 de vida Entonces Date una idea La ventaja de Gambit Es que también se mueve Rápido en el mapa La habilidad número 5 Se mueve Eso también es un Gran plus Gracias que le pusieron En movimiento Porque imagínate Que no se moviera Te matan Aquí al menos se mueve Y puedes hacer La técnica de la trabadora Que literalmente Es correr por todos lados Pensé que me iban a matar Porque se me laggeó Corres por todos lados Usas la habilidad Número 5 Te vas moviendo Se activa el obelisco Y vean el daño Que ocasiona El daño que ocasiona Es bastante loco Me gusta el daño De Gambit Lástima que la protección Que tiene el personaje Es bastante fea Pero pues Se la rifa Y ahora si Hemos llegado A la última prueba Y dirán Pero bueno Batalla de alianza Tienen los dos Exactamente el mismo Equipo liderazgo De She-Hulk Y potenciadas Con Shurim Wowman Y dirán Bueno pero que Si ya sabemos Que Gambit Hace más daño Será que esta También la gane Gambit Pues yo no estaría Tan seguro Mi amigo Revisa Revisa bien Revisa bien El video Ahora Aparte que Voy a decirlo así Gambit Es superior en daño La verdad Aparte de que Como perfora Escudos y barreras Invencible Con la habilidad Número 5 Obviamente El daño Que causa Pues como Al momento De penetrarte Hace más daño Creo que Weapon Hex No tiene esa habilidad No me acuerdo Pueden ir a ver La review En Tier 2 Porque Detallo más Las habilidades Pero Creo que eso Es lo que le faltó A Weapon Hex Porque de ahí en fuera La verdad Es que está súper completa A mi me encanta Me encanta La verdad Weapon Hex Me encanta Es una gran Heroína Es muy fuerte Muy rápida Y la verdad Es que El tema de habilidades Y protección Es muy útil Cierto que el daño Para mi se me hace bueno Pero si lo comparas Con otros personajes Pues obviamente El daño es menor Ahora Que Pues Es que Que más les puedo decir Me encantan los personajes Que tienen control mental Porque se nota La ventaja Que tienes Contra el enemigo Tu le metes control mental A un enemigo Ya sea jefe mundial Ya sea la bestia Ya sea inclusiva Hasta duelo dimensional Y es que con otra habilidad Lo terminas matando Es que El control mental Es una Una verdadera chulada Y agrégale que Aparte del control mental Te vas recuperando Conforme se te va antojando Es que Es muy bueno Que es muy bueno Esto es como La quinta maravilla Del Marvel Future Fight Lastimosamente Los dos personajes Son de paga Y pues A muchos no les gustó Pero pues la verdad Si tienes La oportunidad De comprar Este paquete Pues después De ver este video Saca tu Tu recompensa Tu conclusión ¿Cuál se adecuaría Más a ti? Un personaje Un poco más lento Pero que Te puede proteger más Te puede ayudar más O un personaje Que tenga mucha velocidad Mucho daño Pero que sabes Que con 3-4 golpes Literalmente Estás más muerto Que vivo Cualquiera de los dos Es muy bueno Ahorita van a ver El desempeño De Gambit En Batalla de Alianza Extrema Y pues la verdad Posiblemente Te sorprendas Al ver Los resultados Estamos ya A 30 segundos De que termine La Batalla de Alianza Y es que vean Si se fijan El gameplay Con Weapon Hex Como que es Lento O sea Es lento Ahorita van a ver El de Gambit Pero este es como Que lento Como que llega Un momento Que dices Ya por favor Termínate Porque vas muy lenta Mija Y el daño Pues ahí va 400 mil Está interesante Digo Obviamente No es el personaje Que hace más puntos En Batalla de Alianza Extrema Pero pues ahí va 400 mil puntos No cualquiera lo hace Y pues ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos 9 segundos Weapon Hex Apúrate Uy Le cortaron la habilidad Lástima Porque el rayazo Con el obelisco Hace muy buen daño También cuando acumula Bastante daño Pues ya saben Suelta Uy Se la cortó el tiempo Suelta Suelta ahí El power El focal punch Y mete buen daño Y ahora Vámonos al otro lado De la moneda Vamos Por Gambit Chequense nada más Me gusta este personaje Porque es muy rápido Vean Usa la habilidad Número 5 Y literalmente Puedes moverte Por medio mapa Y ahí vas Cierto que la protección Que tienes que vean Chequense la protección La protección Que tiene Es bastante Voy a decir Que es muy mala Es que la protección Que tienes muy mala Tienes que tener Tienes que medir Muy bien Exactamente En qué momento Usas la habilidad 4 Y en qué momento Digo la 5 Y en qué momento Usas la habilidad Número 3 Que son las dos habilidades Que te protegen Ahora Otra cosa Que puedo decir Es que Gambit La habilidad Número 5 Ataca todos los objetivos Del mapa No se centra solamente Por ejemplo Aquí en la bestia Eso también Eso también te puede complicar Al momento de jugarlo En batalla De liens extrema Porque pues obviamente No es el mismo puntaje Vencer a los minions A vencer O hacerle daño A la bestia Ahora que si logras Utilizar la habilidad Número 5 Sin ningún minion Pues obviamente Todos los puntos Se te van Hacia la bestia Lo cual Se agradece Y vean De un golpe Un golpe Que me metió la bestia Ya literalmente Me tengo que preocupar Por mi vida Y por mi salud Sabes Es lo que les digo Tengan mucho cuidado Con Gambit Pero vean el puntaje Tenemos todavía Dos minutos Literalmente Ya vamos a la mitad Del puntaje Que hizo Weapon Hex El mismo equipo Tal cual liderazgo Tal cual potenciador En tier 2 Y vean Eso si La verdad El daño que hace Gambit Es superior a Weapon Hex Se puede ver Desde el primer momento En el que nació Pero el tema De la protección La verdad Me queda mucho que deber Mínimo que lo hubieran puesto Invencible Si le hubieran puesto Una habilidad con Invencible La verdad Ya sería un personaje Más decente Pero es que así Les digo Tienes que tener Muy medido Que ataque vas a usar Y en que momento Lo vas a utilizar Pero vean nada más El puntaje Vean nada más El puntaje Cuando le da Le da por hacer Buen daño Vean Es que la habilidad Número 5 Reduce defensas De los enemigos Te da Penetración De barreras Entonces Está igual Que la bestia Se ponga un escudo Gambit va a llegar Y se lo va a perforar Y si a eso Le sumamos Que si se activa El obelisco Desde el inicio De la habilidad Es que hace Un daño Increíble Y pues vean Le cayó Un meteorito Que le quitó Más de la mitad De la vida Que le quedaba Eso sí Tengan cuidado De verdad Ustedes ya están Viendo que aquí Hay que jugarlo Con cuidado Acabamos de superar El puntaje De Weapon Hex Nos quedan 2709 De vida Creo Y la verdad Es que Nos quedan 37 segundos Ahora Que dicen Que hago un error Y me matan O logro completar Los 30 segundos Que me quedan Y pasamos La batalla De alianza Extrema Como todos Unos campeones O me cae Un chorito Y me mata También puede ser Te descuidas Un segundo Y acabas Aplastado Que dicen 20 segundos Ya medio millón Ya está Mucho más Ya es mucho más Atractivo Que 450 mil Que creo que había Hecho Weapon Hex Entonces si Gambit hace Mucho mejor puntaje Porque tiene Mucho mejor daño Y una habilidad Para perforar Todo tipo de barreras Pero no se protege Ni se recupera Entonces por Pros y contras Pues la verdad Es que están Yo diría que están Muy parejos Se puede hacer Un compartido Bastante interesante Vean Le sacó Más de 100 mil 130 mil puntos Le sacó A Weapon Hex Entonces La verdad Entonces la verdad Eso es Lo que Lo que los difiere Y me dirás Dragón Pero que pasó Quedaron empatados A quien le darías Tu la corona Como mejor personaje Cuál es el mejor Premium A ver Yo sinceramente Más que irme Por el daño Que tiene Gambit O el liderazgo Que tiene Gambit Que es más útil Que el liderazgo De Weapon Hex Me iría más que nada Por la utilidad De las habilidades Yo Este punto Se lo regalaría A Weapon Hex No por nada Sino porque Tenemos recuperación Control mental Absorción del daño Creo que le falta Penetración de barreras No me acuerdo Si el tier 2 lo gana Creo que no A comparación de Gambit Que tiene dos habilidades Con iframe Que hacen muy buen daño Eso si Hacen muy buen daño Tiene mejor liderazgo Ignorar esquiva Del 50% Que es bastante bestial Pero si yo tuviera Que regalar un punto Y tirarlo Hacia el cielo Se lo regalaré A Weapon Hex Por el tema De utilidad De habilidades Y pues bueno Hasta aquí voy dejando Este video Muchas gracias Por verlo Deja en los comentarios Tu a quien le darías La victoria A Gambit O a Weapon Hex Eres Team Gambit O Team Weapon Hex Que esa sea la palabra secreta Deja en los comentarios Team Gambit O Team Weapon Hex Y sabré que llegaste A esta parte del video Bueno agradecerte nuevamente Recordarte que tienes Mis redes sociales En la descripción Les recomiendo que me sigan Por Instagram Se viene una cosilla Bastante interesante Posiblemente Uno o dos días Después de que estén viendo Este video Se venga algo interesante Por Instagram Entonces les recomiendo Que me sigan Y si ya pasó Navidad Y están viendo este video Pues también síganme Porque puede ser Que se venga otra cosa Para año nuevo Y nuevamente Muchas gracias Y pues nos estamos viendo En los próximos videos Recuerda darle like Comentar y suscribirte Para más Y pues Nada Nos estamos viendo Así que adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión Fin de la transmisión